Decimotercera edición de un congreso conocido internacionalmente por INFO, que organiza el Instituto de Información Científica y Tecnológica de Cuba. Esta vez, los participantes en la reunión trabajarán bajo la máxima información, integración, transformación. Tres palabras que encadena el conocimiento científico acumulado en los más diversos y dispersos soportes que modelan estos tiempos. Decisivos hoy para impulsar economías, ganar en competitividad y alcanzar bienestar. El lema del congreso nos convoca a reflexionar, opinar y construir caminos para lograr que la información y el conocimiento se gestionen y aprovechen eficientemente. Dijo el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio Rector de la Ciencia en Cuba, que el país continúa trabajando por el desarrollo sostenible y por hacer más competitivas sus organizaciones. Expresó que dentro de las actuales transformaciones de la ciencia, el gobierno cubano impulsa la introducción directa de los resultados científicos y tecnológicos en varias direcciones principales. Una de ellas, en las vinculadas a la informatización de la sociedad. Se hace cada vez más necesario colaborar e integrar recursos y saberes, si queremos que nuestros pueblos puedan aspirar al bienestar de que son merecedores. El Congreso Internacional de Información tiene un programa científico que protagoniza la colaboración especialmente entre los países del sur. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.